La victoria del Frente Sandinista Hay un sol que nos alumbra y no declina Hay un sol que nos protege de la neblina Hoy respiro paz, respiro amor, respiro dentro de mi corazón Miro la luz que nos unió, es la esperanza para mi nación La victoria del Frente Sandinista Hacia el sol de la victoria en revolución Hoy mi pueblo es orgullo de mi nación Queremos paz y mucho amor La libertad que nos unió Para luchar en convicción Con lealtad y dirección La victoria del Frente Sandinista La victoria del Frente Sandinista La victoria del Frente Sandinista Hay un sol que nos alumbra y no declina Hay un sol que nos protege de la neblina Hoy respiro paz, respiro amor, respiro dentro de mi corazón Miro la luz que nos unió, es la esperanza para mi nación Oh, 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 oh Los paseantes, los engreídos, los que no sean capaces de soñar en el futuro De llorar por un niño que muere y de reír por un niño que canta Los que tienen alma de esclavos, los que han vendido su alma al diablo y al imperialismo Los que no son capaces de amar, esos no pueden ser jamás Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional Y no te caiga linda Un de mis amores Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional